Hola, soy Juan Fukunaga, director de la Escuela de Gastronomía Legar Gourmet, sede Piura, y chef e instructor de la carrera de cocina y panadería y pastelería. Legar Gourmet tiene ya en Piura 5 años. Empezamos dictando cursos libres para personas emprendedoras y luego tomamos la decisión de abrir las carreras de gastronomía y la carrera de panadería y pastelería para personas de todas las edades que quieran desarrollar su potencial. Hola, mi nombre es Vivian Pasachi Silupú, estudiante del Instituto Legar Gourmet. Llegué a Legar Gourmet por recomendación de una amiga. Yo estudiaba antes en un instituto, el cual no llenó mis expectativas, pero al venir aquí pedí la currícula y me agradó, estuve contenta y así que me matriculé acá. Ya llevo exactamente un año estudiando acá. Las clases son 100% prácticas, los profesores son muy profesionales y hasta el momento estoy contenta con la enseñanza que me brindan. Hola, mi nombre es Enrique Ñañez, estudiante de la Escuela de Gastronomía Legar Gourmet aquí en la ciudad de Piura. Llegué a la escuela mediante recomendación de una amiga. Ella estuvo estudiando acá y se graduó también de lo que es gastronomía y pastelería. Y por ella me dio el dato de que había esta escuela y es ahí donde ya ingresé acá. La escuela ya llevo ya un año en la carrera de gastronomía internacional. Y lo cual es una carrera muy buena, práctica, didáctica. Las clases son totalmente operativas, son totalmente prácticas. Desde el primer día que vienes acá ya te enseñan a todo lo que son los cortes, entras a la cocina, ya tienes la implementación necesaria y te dan los conocimientos también necesarios para poder crecer. En la Escuela de Gastronomía de Piura tenemos dos carreras, la de gastronomía o cocina y la de panadería y pastelería. La de cocina tiene la duración de dos años y la de panadería y pastelería tiene la duración de un año. Tenemos múltiples horarios para que las personas puedan elegir, ya que algunas trabajan y estudian al mismo tiempo. Estas carreras les abre el mercado laboral y se pueden desempeñar en empresas, concesionarios, pueden abrir su negocio propio. Invito a todas las personas que quieren aprender el mundo de la gastronomía al Instituto Legar Gourmet. Invito a toda la población a que vengan a la Escuela Legar Gourmet Internacional donde van a aprender el mundo maravilloso de la gastronomía. Legar Gourmet le da las herramientas necesarias a los estudiantes mediante los cursos talleres para que estén preparados y puedan afrontar el exigente mercado laboral. Por eso te invitamos a Legar Gourmet en la calle Cusco 1030, segundo piso. Te esperamos.